¡Bravo! Llamamos a la señora Rita Bogao, por favor, para hacer entrega de la mención justamente a Ricardo Mourinho. ¡Fuerza los aplausos! ¡Fuerza Ricardo! Muy bien, ahí se acerca la señora Rita Bogao, también para hacer entrega de esta mención. Representante de la cooperativa Pruniva Secretaria. Muy bien, me están diciendo que es importante que tengan hambre, porque en la cantina tenemos pancho, poloro, gaseosa, lo que quieran. También enseguida nos están haciendo recorrer papelitos donde la gente está participando de este concurso de cortos, donde ustedes van a estar podiendo votar por el mejor corto a ustedes. La gente está disfrutando de este concurso internacional. Vamos a seguir. ¿Cómo? Los 15 millones. ¿Dónde están los 15 millones? Para el premio. Sí, para el premio, claro, dejamos los 15 millones. A ver, ¿quién? El político, ¿con ruta? A ver, ¿dónde está? De verdad, el que tenía remover. ¡Ahí está! ¿Quién está en la barba? ¡Ahí está en la barba! ¡Ja, ja, no! ¡Ahí está, no! ¡A ver, no! Y ahí está junto mi amigo Karma, el de la barba, pensó que era él. Salud a mi amigo Karma. Bueno, seguimos nosotros. Vamos a presentar otro cortometraje, Crisis, lo que también nos afecta, ¿verdad? Director, en este caso, Javier Ramos, Director de Fotografía.